Una sonrisa en el cielo. ¿No os parece muy evocador esto? Ahora que de alguna manera las sonrisas ya son muy difíciles. Yo me he quitado la mascarilla porque estoy en un sitio totalmente alejado del mundo. No hay nadie, pero me la pondré rápidamente, simplemente es para que me podáis escuchar mejor. Se va a producir el día 16 algo que hace 12 años que no se producía. Y ya hasta el 2056 me parece, me he equivocado, es hasta el 2065. Es lo mismo, yo desde luego no lo voy a ver. Esa sonrisa en el cielo. Se llama una sonrisa en el cielo porque hay una conjunción entre Júpiter y el planeta Venus y la Luna. La Luna digamos que es la sonrisa Júpiter y Venus como los dos ojitos. Lo vais a poder ver, es un espectáculo maravilloso de verdad. Es algo, pero tiene como para mí como un simbolismo. Es que ahora que el beso es algo que te da como miedo, que no sabes cuándo los vas a poder dar. Que es como una especie de cosa que la tienes que apartar. Cuando la sonrisa te la han borrado con la mascarilla, pero no te la podrán borrar nunca porque la sonrisa viene desde el corazón y tus ojos lo van a transmitir. Entonces, yo no sé, yo creo que esto es como si ahora mismo, en este mundo que estamos de caos, en un escenario que no conocemos, en una desesperanza que tenemos todo el mundo porque no sabemos hacia dónde vamos a ir, en un estado de descontrol total, el firmamento, el universo, nos sonríe. Y esa sonrisa es como abrir la puerta a la esperanza, abrir la puerta a la ilusión. Hacernos también sonreír a nosotros, pero desde el corazón. Ahora la sonrisa es diferente, pero desde el corazón. No os perdáis este espectáculo, no os lo perdáis. Pues estaba yo pensando una cosa. Sería bonito que hiciéramos un ritual. El ritual es muy fácil y muy sencillo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cosmos? Una alineación perfecta de Júpiter, el planeta de la suerte, y Venus, el planeta del amor, con la luna en alineación. Entonces, os voy a decir algo que os va a sorprender. Vamos a volver a la infancia. ¿Os acordáis de los lápices de colores? Pues mirad, el verde es para atraer la suerte. Sería para atraer los beneficios del planeta Júpiter. El azul es para la luna y sería para atraer los beneficios de la luna. Y por último, el rosa sería para atraer los beneficios del planeta Venus, que es el planeta del amor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. Tenemos que escribir en un papel, dependiendo de si es para amor, utilizamos el rosa. Pero es muy importante lo que vamos a escribir. No podéis poner nada negativo. No quiero que me falte el amor, no me vale. El no, no me vale. Quiero que el amor venga a mi vida. Quiero seguir teniendo el amor que tengo ahora. Pido al planeta Venus que active mi vida sentimental. Todo lo que es positivo, nada negativo. Lo negativo, borrarlo. Y lo escribís en un papel de fondo blanco. Y lo escribís en rosa. Dices, no, no, pero aparte de eso también quiero suerte. No te preocupes. Coges lo verde y aquí escribes. Que la suerte venga a mi vida. No se os ocurra decir, es que no tengo suerte. Pues si no tienes suerte ya la tendrás, pero no lo digas. Porque entonces el universo no entiende si es que no tienes suerte y es lo que quieres. Hay que ser muy concreto. Que la suerte venga a mi vida. Que la diosa fortuna me sonría. Que tenga suerte en estos exámenes. Que tenga suerte... Que tenga suerte para encontrar un trabajo. Que tenga suerte con el dinero. Que tenga suerte en mi familia. Que tenga suerte en mi vida laboral. Lo que queráis. Pero ahora quiero algo más ambiguo. Yo lo que quiero es encontrar mi camino. Que esta experiencia que estoy viviendo me sirva para desarrollarme mejor en el mundo. Que lo que estoy viviendo ahora sea positivo para mí y para mi familia. Que mi generosidad hacia los demás aumente. Que eche una manita a aquellos que lo necesitan. Que dé todo el amor que siento a mis amigos. Todas esas cosas las podéis hacer. Solamente tres lápices. Seguro que ya los podéis comprar porque a la fecha que estamos. Pero seguro que lo tenéis. Va a ver. Si no tenéis lápices no sé qué deciros. Pero es que tiene que ser con esos colores. Porque a mí no me gustan estos rituales de velas y tal. Porque tienen cierto riesgo. Y os voy a decir una cosa. ¿Cuáles son los planetas que tienen más suerte con esta conjunción? ¿Cómo se va a producir en el signo de Tauro? Son Tauro, Viro y Capricornio los signos que van a tener más suerte. Pero también Libra. Porque le rige Venus el planeta del amor. Y también Sagitario. Porque le rige Júpiter. Pero os voy a escribir una cosa para ver cómo se afectan a todos los signos del Zodíaco. Venga a buscar los lápices. Venga a buscar los lápices.